Bien, me había dicho Nelson, saca a Franco y se va el número 11, Maurem Franco, jugador de dilatada trayectoria. Tiro libre para Torque. Acá puede venir el primer gol del partido. Tenemos cuánto, 16 y medio del complemento. Dos roscas en el marcador, 0 a 0. A las 5 River Cerro en el Saroldi, por supuesto Oriental con todo. A las 19.30 Cerro Largo Nacional en Nubilla, equipo de Oriental a Sin Situ. Acá vino Tormín, tiró al arco. ¡Bol! ¡Bol! Leandro, qué tiro libre espectacular. ¡Gol! De Torque, de Torque, de Torque. ¡Oh, Tormín! Había sido el más querendón. Había sido el que puso la cuota más alta de fútbol. En algunas le salió, en otras no, pero siempre la quiso. Y con esta pelota, a balón detenido, Leandro Otormín, el número 20, con un tiro libre. Sobervio extraordinario y hace la seña como shockeando el partido. Pega con fusta, con brazo derecho, abajo, al palo izquierdo en el vertical de Casanova. No chable el gol a los 17 del complemento, el 20. Leandro Otormín, Torque 1, Fénix 0. Se decía que era un poco más Torque, que profundizaba más, que dejaba a tres hombres en el fondo, que largaba a los de afuera. Pisiquilo de Teutén, de mitad de cancha hacia adelante, que le había ganado la zona central a Fénix. Terminaba de decir eso la infracción, el tiro libre. La pelota quieta, el remate de Otormín abajo, no pudo Casanova. Y bueno, y se pone en ventaja el equipo de Torque, que a veces un poco mejor las cosas. Ya en este segundo tiempo, el primero había sido muy parejo, muy pobre, muy tenue, sin salientes. Ahora había sido más Torque, había tomado la decisión y está en ventaja. Ávita, pasemos la vida más fácil. La tiene Pisiquilo jugando con Lucas Rodríguez, entregando otra vez con Pisiquilo. Pisiquilo con Lucas contra la Olímpica, marcado por Esquetino. Acá viene el pase para Otormín, que está dentro del área. Cócaro la espera en el medio. Viene el envío para Cócaro. ¡Está gol! ¡Gol! Gol, 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 gol. De Torque, Matías Cócaro. Matías Cócaro, Matías Cócaro. Pon el segundo gol a los 25 minutos de este complemento. La hicieron bien Pisiquilo. Lucas Rodríguez, el pase adentro de Otormín, que había recepcionado notable dentro del área. Les dije, estaba Cócaro relamiéndose a la altura del punto penal. Le llegó bien, dada la pelota por parte de Otormín, que puso la asistencia. Y Cócaro, con el lado interno, Botín Diestro, la manda a guardar. Por el segundo, Torque, parece lejísimos en el partido Fénix. Dos a cero, gana el Celeste de Bomero Marini. Un muy lindo gol. Torque había sido superior ya en el inicio del segundo tiempo, lo decíamos en su momento. Para dar un poco otra imagen de lo que había sido esa primera etapa, pasó a dominar el partido. Se quedó con la zona central. Acá Lucas Rodríguez la gana muy bien, se la mete Otormín. Qué bien, Otormín. Este es el Otormín que queremos ver. El pase atrás y el Cócaro que queremos ver. Que hace unos minutos atrás cerró solo frente al palo derecho el gol del equipo de Torque. Ahora la definió notable. Una gran jugada al estilo del fútbol que Marini intenta practicar en este equipo. Se cuelga allá arriba en la tabla, segundo gol. Carrasco perdió la mitad de la cancha hace rato. Se rasca la cabeza, no sabe qué hacer. Gana bien Torque, es totalmente justo. Ávita, hacemos la vida más fácil. Acá viene con la pelota del Prete para el equipo de Torque. Del Prete se apoya hacia atrás. Viene ahora, atención con eso. La tiene Piziquilo. Juega adentro. La busca Santos. Atención, va a venir el disparo. Puede venir el tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Torque, gol de Torque. La verdad que te digo una cosa, me quedan dudas quién lo hace. Dieciséis. Dieciséis, bien. El dieciséis, José Álvarez, que acaba de entrar en el segundo tiempo. Yo venía mirando a la derecha. Álvarez pone el tercero. La duda del partido. Se terminaba tres a cero. Ya uno. Teresa cero. Gracias, Lalo. José Álvarez pone el tercero. Cifras definitivas. Es goleada, eh. Teresa cero. Torque sobre Fénix, Nelson. Bueno, un triunfo más que apetecible para este equipo de Torque, que intenta siempre jugar bien al fútbol. Le ganó con esa herramienta en el segundo tiempo a Fénix. Lo aplanó. Dolorosa derrota para el equipo de Carrasco en este campeonato. Le ganó una mitad de la cancha en el segundo tiempo. Manejó a espalda de los volantes el fútbol. Esta fue de toque y toque hasta el disparo de Álvarez que ha venido para el segundo tiempo. Inaugentable. Gran triunfo de Torque. Primer tiempo para el olvido en el segundo. Gracias a Torque cambiaron un poco las cosas. Carrasco tendrá que seguir hablando y trabajando mucho para cambiar todo esto. Hábitas, hacemos la vida más fácil.